El Senado va a ser tratado en diputados. La ley de promoción de alimentación saludable que constituye una herramienta pública, una herramienta para la ciudadanía, para poder informar sobre la presencia excesiva de nutrientes críticos, grasas, grasas saturadas, sodio, azúcares en los alimentos. Es un proyecto de ley que su media sanción fue trabajada conscientemente en el Senado por nuestros senadores, que tuvo amplio apoyo, casi total apoyo. ¿Es importante la ley? Sí, es importante. Es importante porque garantiza, consolida, afianza, fortalece tres derechos básicos. El derecho del acceso a la salud, es decir, hay enfermedades que no son transmisibles y las tenemos igual por el modo en que comemos. El derecho a la alimentación, tenemos derecho a comer con otros nutrientes que no sean tan dañinos para el desarrollo de un montón de dimensiones que tienen que ver con lo fisiológico, lo emocional, etc. Y después también el derecho a la información, el derecho a la información como consumidores.